Eres flor, eres flor, muy bonita por vida de Dios Si me quitan tu amor se me va la ilusión En la vida serás compañera de todo mi amor El mirar, el mirar de tus ojos sedientos de amor Eres flor de anelí de bonito color Tu boquita sabor de manzana me das con fervor Eres rosa que yo cortaré Y que nadie me puede quitar Eres rosa que yo tramplanté Pa' de grande llevarte al altar Por tu amor, por tu amor Yo mi vida completa daré Si alguien quiere tu amor yo ya sé lo que haré Si te quieren tener a la brava les contestaré Eres rosa que yo cortaré Y que nadie me puede quitar Eres rosa que yo tramplanté Pa' de grande llevarte al altar Pa' de grande llevarte al altar Y que nadie me puede quitar Y que nadie me puede quitar